Otra vez Vicente Fernández Jr. está en el ojo del huracán, pero ahora porque absolutamente nadie sabe en dónde está. A tal grado él se encuentra desaparecido que ni su novia Mariana tiene conocimiento de dónde se ubica, por lo que en redes sociales le ha estado pidiendo que por favor regrese. ¿Será que acaso ellos terminaron? No cabe duda que esta parejita nos ha dado demasiado de qué hablar en los últimos meses, si no es por esos bailes tan llamativos que hacen o sus pruebas de amor como pintarse el cabello de rosa. También es por la candidatura que recientemente dieron a conocer. Esto es lo que precisamente llama mucho más la atención, estamos a muy pocos días de las elecciones y parece que Vicente Fernández Jr. se espumó o algo así. Él no ha dado ni una sola señal de dónde se encuentra. Su familia no dice absolutamente nada y su novia ni siquiera sabe en dónde está. De acuerdo a lo que mencionaron en la revista TV Notas, se desconoce por completo el paradero del cantante. Y es que aún siendo candidato a diputado, él ni siquiera ha comenzado su campaña política. Canceló todos sus eventos públicos y a través de redes sociales no ha publicado absolutamente nada. Por esta razón se dice que próximamente veremos la cara de Vicente Fernández Jr. en los cartones de leche como en Estados Unidos. De acuerdo a lo que mencionó la revista, a él lo llamaron y ni siquiera contesta en su teléfono. En su casa dicen que no se encuentra y su familia únicamente mencionó que todo estaba bien. Sin embargo, no sabemos ni existe ni una sola noticia sobre qué es lo que está haciendo o dónde se encuentra. Lo que es aún más llamativo es que el cantante no ha dado ni salto ni señal a su propia pareja Mariana. Ella estaba súper apegada a él y es bastante extraño que no tenga información de su novio. Ella mencionó que no se podía decir nada al respecto, pero por medio de la revista pidió que buscaran a su familia. Y ella aprovechó la publicación de la revista TV Notas para pedirle a Vicente Fernández Jr. que por favor ya regrese. Después de estas declaraciones, muchos internautas llegaron a pensar que era muy probable que la pareja había terminado. Que por esa razón Vicente Fernández Jr. se había ido por allá un rato. Pero después Mariana aclaró que ellos estaban muy bien, que siguen siendo novios y que se quieren muchísimo. Como cereza del pastel, Mariana también mencionó que desde hace más de 15 días, ella no sabe absolutamente nada del cantante. Hace algunos días el programa Chisme no Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein había revelado que Vicente Fernández Jr. se encontraba internado en una clínica de rehabilitación, pero no por el consumo de sustancias o bebidas, sino por algunos contratiempos que hubo con su familia y con dinero. Lo cual supuestamente había revelado uno de sus amigos más cercanos, pero por supuesto esta información no está verificada. Vale la pena recordar que desde el día 12 de abril, Vicente Fernández Jr. dejó de publicar en redes sociales y durante todos estos días él no ha hecho mención. Ni ha aparecido en algún medio de comunicación. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas no te olvides que siempre tenemos las últimas noticias. Por lo tanto, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.